mira antonio te muestro aquí tenemos a la virgen de guadalupe patrona de todo el pueblo mexicano aquí somos muy creyentes y fieles a la virgen de guadalupe la virgen del tepeyac esta no la bueno se la dio mi suegro que en paz descanse a mi esposa por eso está aquí con nosotros ok tenemos este esta pintura esta es de más o menos de 1600 y fracción como 1657 mención una vez cuando la sacaron está siempre estado con nosotros en la familia nunca ha salido este por generaciones viene desde bueno no sé cuántas tatarabuelas han de estar ahí no ok pero fue así pasando de hecho este todo es original salvo que mi mamá mandó arreglar el este bueno la convencieron y le pintaron el marco a mí no me gusta cómo está a mí me gusta más en su forma original espero en un futuro poderlo mandar a que lo eligen y lo dejen a la forma original que tenía este vidrio solamente se ha roto una sola vez por eso tiene este no todo lo demás la pintura del cuadro así como se los dieron a la no sé te digo desde desde esa desde ese siglo a la familia se los dio un fraile de los que vinieron a evangelizar después de la vida de la tenochtitlán en 1521 entonces cuando llegaron allá a la a la mixteca oaxaqueña que es donde desde donde viene se le regalaron a la a la tata la tata la abuela me imagino ok éste se lo dieron y entonces ellas siempre ha estado se lo lleva a su casa siempre ha estado guardado dentro de la familia no ok ahí puedes apreciar unas fotos son de mis tíos que han fallecido con los de la pandemia aquí van a estar un año ya cuando cumplan del año ya los los pasamos a donde ponemos a nuestros familiares que han fallecido este hay todos los puedes ver hay tres tres tíos no mi tío miguel mi tío está armando y mi tío lupe ok también puedes apreciar aquí un san jorge es este es el patrón del en durango no de hecho se le conmemora el 23 de abril que es el día de mi cumpleaños y santo el san jorge aquí tienes este a san santiago curiosamente ahí cuando estuve en santiago de compostela solamente lo vi sentado pero en izúcar de matamoros puebla lo tienen es digo lo tienen a caballo no aquí está san santiago el patrón de todos los que viven en izúcar de matamoros puebla no ok de hecho mi hermana vero este es muy fiel a san santiago y cuando puede va para izúcar de matamoros son como tres horas de camino para manejar pero ya va muy muy seguido no ok y tenemos este que es un fraile este es más o menos de 1920 ok entonces lo que yo te quería mostrar lo que tenemos aquí en esta parte no hay hay más más este cosas sacras que tenemos guardadas desde hace mucho tiempo pero esto es de lo que tenemos ahorita en el altar para nuestros tíos y familiares que han estado falleciendo ok espero te haya gustado el este el cuadro ok te digo es es una pintura nunca se le ha retocado nada absolutamente nada salvo que le pusieron esto que no va aquí esto se lo pusieron ahora que le lijaron ahí tampoco me gusta se lo va a quitar este en un tiempo cuando le desmarque todo esto se lo va a quitar y lo voy a dejar a como realmente debe de estar ok antonio un saludo y bueno y aquí nada más una rapidísimo aquí está la foto que te mande no la del paseo este mi hijo ok ahí hay más pero bueno ok hasta luego